Hola, este es el informativo del canal 4 de Apacíbol Televisión. Mi nombre es Andrés Mesa y como siempre les traigo la información más actualizada y relevante de lo que ocurre en Ciudad Bolívar durante los últimos días. Fin de semana con puente incluido. La invitación es a que aprovechen este tiempo para pasarla en familia o para hacer cosas realmente productivas. Sean entonces bienvenidos y los dejo ahora con los titulares. La Policía Nacional captura importante cabecilla relacionado con el narcotráfico. La S. Hospital La Merced invita a seguir participando del programa de vacunación contra el COVID-19. Se agotan los días de pronto pago para impuesto de industria y comercio e impuesto predial. La Universidad de Antioquia, seccional suroeste, realiza oferta académica. La S. Hospital La Merced realizará en próximos días su rendición de cuentas. Ciudad Bolívar y Salgar se dieron cita en las placas polideportivas. Bienvenidos a este al informativo del canal 4 de Apacíbol Televisión. En el informe de actividad delictiva de esta semana, la Policía Nacional comunica que se logró una importante captura de un cabecilla relacionado con el microtráfico. Esta es la nota policial. Estoy con el Teniente Andrés Felipe Vera, Comandante de Estación del Municipio, que nos dará un resumen sobre lo último que pasó de orden público en el municipio. Bienvenido, Comandante. Cordial saludo para todos. Fue una semana bastante tranquila en cuanto a la actividad preventiva en el municipio de Ciudad Bolívar. No se presentaron hechos delictivos en la jurisdicción. Por el contrario, logramos un importante resultado en conjunto con las unidades de farallones, con las unidades de inteligencia, con la redacción del municipio. Y se logró dar de captura a un cabecilla de los mexicanos que actualmente tienen su poderío en el Chocó y pretendían apoderarse del microtráfico acá en el municipio de Ciudad Bolívar. Este sujeto tenía orden de captura por homicidio, por extorsión y por concierto para delinquir agravado. Con este resultado esperemos que disminuya un poco el tema del microtráfico en la jurisdicción y podamos seguir garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio. Se llevó a cabo la jornada electoral de las elecciones con total normalidad, donde las personas pudieron asistir a cada punto de votación sin ningún contratiempo. Hubo ciertos llamados de atención que fueron acudidos por los cuadrantes de violencia del municipio y se pudo llevar a cabo sin ningún contratiempo la jornada electoral en el municipio. Bueno, comandante, muchas gracias por informar a la comunidad. Informa Julián Urrego Benito. Este hospital a Merced invita a la comunidad a seguir participando en los cronogramas de vacunación contra el COVID-19, una significativa medida que ha logrado que el municipio tenga más del 70% de la población vacunada. Colombia ha comprado vacunas suficientes para inmunizar con el esquema completo a 40.5 millones de personas. Esto son aproximadamente 70 millones de dosis de vacunas, de las cuales 51.5 millones se recibirán a través de acuerdos directos con productores y el resto a través del mecanismo COVAX. Gracias a esto, hoy en el municipio se continúa aplicando. Estamos aplicando las terceras dosis, quiere decir que las personas que se vacunaron con Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca pueden tener su tercera dosis. Las personas que se aplicaron Janssen pueden obtener su refuerzo. ¿Qué día los estamos aplicando? De lunes a sábado, de 7 a 3 de la tarde. Ese es el horario de atención, puede venir a acercarse al servicio solamente con el carnet de vacunas. El día domingo vamos a hacer una jornada en el parque principal, donde se aplicará igualmente los refuerzos y las terceras dosis. Invitamos a toda la comunidad, a todos los usuarios de Ciudad Bolívar a que se acerquen a los servicios de vacunación a obtener sus terceras dosis. Recuerde, quienes aún le falta dosis de la vacuna contra el COVID-19, este domingo estarán en el parque principal aplicando los refuerzos. Es necesario llevar el carnet. Es muy importante que en estos momentos la gente utilice el conocimiento y miremos que aún no ha acabado el COVID, que todos debemos tener las dosis completas, refuerzos, terceras dosis, porque así vamos a disminuir. Tanto como vamos a quedar toda la población inmunizada, vamos a disminuir con el COVID. Por esto les hago la invitación a que vengan a que se acerquen al servicio y se apliquen las vacunas para que estemos todos al día. La Secretaría de Hacienda comunica sobre los últimos días de descuento del pronto pago para los impuestos de industria y comercio e impuesto predial. Restan los últimos días para el beneficio del pronto pago que la Administración Municipal realiza cada año para que la comunidad acceda al descuento en los impuestos. Se acerque a la taquilla de impuestos para acceder al descuento tanto de industria y comercio como de impuesto predial. Este es un descuento que tenemos en el mes de marzo del 10% por pronto pago si pagan todo el año para que aprovechemos estas últimas dos semanas de este beneficio. Los contribuyentes que pueden acceder a este beneficio son aquellos que estén al día y paguen todo el año con el descuento. Con estos recursos también el municipio se ve beneficiado. El municipio de Ciudad Bolívar se ve beneficiada porque recauda toda su cartera y tiene buen flujo de efectivo para ejecutar todos los proyectos. La Universidad de Antioquia, seccional suroeste, estuvo en nuestro municipio realizando oferta académica en educación superior para el segundo semestre del año 2022. La Universidad de Antioquia, seccional suroeste, tiene inscripciones abiertas para 10 programas, 5 presenciales y 5 virtuales, y van hasta el 28 de marzo. Todo el proceso de inscripción se hace únicamente en línea, ingresando a numeral UDA. El examen de admisión se ha programado para los días 23 y 24 de mayo. A cada aspirante se le asignará una fecha y hora determinada y los resultados se publicarán el 9 de junio. Es importante decirles entonces, ¿qué tenemos para ustedes? Ingeniería agropecuaria, licenciatura en literatura y lengua castellana y tecnología en regencia de farmacia. El horario de esos tres programas es de lunes a viernes. Lunes, o digamos, el inicio es tempranito, 7, 8 de la mañana, finaliza la jornada entre 4 y 5 de la tarde. Tenemos filología hispánica, que el horario es de jueves a sábado. También tenemos gestión en ecología y turismo, donde el horario es de jueves a domingo. Es también una modalidad interesante. Tenemos ingenierías virtuales, con la salvedad de que los exámenes son presenciales en la seccional en el municipio de Andes. Algunos de los programas ofertados son tecnología en gestión de insumos agropecuarios, esta en forma virtual y presencial serían licenciatura en literatura y lengua castellana, gestión en ecología y turismo y tecnología en regencia de farmacia. Además, tenemos cuatro ingenierías de sistemas, industrial, telecomunicaciones y ambiental. Y también tenemos una que es totalmente virtual y es gestión en insumos agropecuarios, donde, digamos, no tienes que ir a la universidad, de pronto por el diploma, solamente por el diploma. Entonces, esa es nuestra oferta. Importante recordar que hay que imprimir la credencial el 11 de mayo, que las fechas están próximas a finalizar hasta el 28 para hacer el pago, hasta el 30 de marzo para hacer la inscripción. Esta es una de las épocas del año en que padres y estudiantes empiezan a buscar universidades y a hacer cuentas para las que mejor se ajusten a sus presupuestos. Recordarles también que somos una institución pública, que el valor del semestre es cero pesos, es el Estado quien le paga a usted la matrícula, que aparte de estudiar, le dan unas becas para que usted se sostenga en la universidad, la gobernación, jóvenes en acción a través del gobierno nacional. Entonces, no hay disculpas del factor económico para estudiar. Lo importante es prepararnos para hacer bien ese examen de admisión. Son 80 preguntas que las debes de resolver en tres horas. Si no logras pasar a la universidad, pero quedaste muy cerca, entonces tienes la oportunidad de realizar el programa a nivel cero. Tienes un puntaje entre 49.99. Haces dos materias o dos áreas, comprensión lectora, razonamiento lógico. Si tienes un promedio de 3.5, asistes al 90% de las clases, la universidad te da el cupo al programa que vos escogiste. Entonces, están abiertas las posibilidades. Recordar que la educación superior es una de las opciones para mejorar nuestra calidad de vida. La ESE Hospital La Merced realizará la próxima semana rendición de cuentas, un importante informe en el cual conoceremos las acciones y gestiones realizadas por esta entidad. La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión. Por eso, el próximo sábado 26 de marzo, la empresa social del Estado Hospital La Merced llevará a cabo este informe. Entonces, tiene que haber muchos aspectos dentro de eso, el de prestación de servicio, para que sepan cómo nos fue en los diferentes que tenemos habilitados acá, en consulta médica, cuántos pacientes vimos, en laboratorios cuántos procesamos, cuántas fórmulas médicas entregaron, cuántos pacientes llegaron por urgencia, cuántos remitimos, cuántos estuvimos hospitalizados, y así hacer un recorrido por todos los servicios y lo hacemos normalmente comparativo con años inmediatamente anteriores y poder nosotros mostrar cómo nos fue. Y hay un segundo momento que es muy importante, es financieramente cómo nos fue a nosotros. Eso de financieramente es importante porque es donde se define la viabilidad del hospital y la continuidad en la prestación del servicio. Y el tercer momento es cómo nos han calificado los pacientes, cómo nos ha ido en las encuestas de satisfacción, cómo nos... en los diferentes servicios, hubo quejas, reclamos, y también felicitaciones que han ido en aumento. Desde esta entidad hacen la invitación a la comunidad para que participe de este informe que es importante para todos. La próxima semana pueden venir la comunidad a escucharla en vivo y en directo, pero también va a ser replicada, va a ser grabada para verla por este canal, por este canal y también ser escuchada por la radio que tiene cobertura, no solo en Bolívar, sino para la región. Entonces, y también se va a cargar en la página, en la página web de acá del hospital, donde... y por las redes sociales, indudablemente, para que sean vistos por toda la gran mayoría de las personas que puedan acceder a ello. El deporte fue protagonista en nuestro municipio. Desde Indeporte realizaron un encuentro de voleibol con el municipio de Salgar. Los municipios de Salgar y Ciudad Bolívar se dieron cita para encuentros amistosos en la disciplina del voleibol. Estos intercambios se convierten en un toma y dame en conocimientos, aplicando lo aprendido. Salgar en esta ocasión visita con dos equipos, uno femenino y uno masculino, mientras que Bolívar participa con dos equipos femeninos y uno masculino. Bueno, el deporte es muy importante para los jóvenes, por una parte, porque los aleja tanto de las redes sociales. Algunas de ellas se convirtieron en algo muy nocivo. Los muchachos se volvieron muy sedentarios. Hoy en día es muy fácil encontrar muchachos de 13, 14 años, con escasa motricidad y con problemas asociados al sedentarismo. Mediante el deporte mantienen una buena condición física y se sociabilizan entre ellos, van acogiendo un cierto carácter y esto les sirve para enfrentarse a la sociedad. Ellas tienen su propia forma de ver el voleibol. Para mí el voleibol representa mucho amor, pasión, creatividad. Siento que con él puedo despejar mi cuerpo, mi mente. La cosa es que a mí me gusta mucho porque siento que que desde que yo vi a mi hermana jugar voleibol yo sentí que ese también era para mí y quería ser como ella y sobrepasármelo, ¿sí me entiende? Pues como... y ser una gran jugadora, que sea como reconocida en muchas partes, ir a muchas partes, pues me gusta demasiado. Pues bueno, conocer municipios, gente nueva, también el aprendizaje, pues como... evolucionar técnicamente. Ellas ya evidencian algunos de los beneficios. Uy, porque nos ayuda mucho en el nivel, nos ayuda, como lo dije, a evolucionar y a perfeccionar nuestra técnica. Mucha experiencia, pues mucha responsabilidad. He aprendido que uno tiene que trabajar siempre en equipo, de que no solamente se puede hacer las cosas individualmente. La invitación de Freddy es participar más del voleibol y, ¿por qué no?, convertir el suroeste en una potencia de esta modalidad. Masifiquemos la práctica del deporte del voleibol. Siempre nos mantenemos viendo fútbol y otros deportes que son... que utilizan los medios masivos, pero también el voleibol es un deporte muy bonito, muy estético y de verdad que es encantador en practicarlo. Invitamos a toda la comunidad que quieran participar de estos procesos. Estamos en este momento haciendo un llamado especial a todos los niños porque tenemos que reforzar un poquito la base en el tema del voleibol masculino. Y las niñas menores de 12 años que quieran participar, también estamos en convocatoria abierta. ¿Y quién es mejor para hacer esta invitación más que las personas que lo practican? Una invitación muy especial para todos los jóvenes y que quieran hacer deporte, que no se queden en sus casas, sentados con su celular, que salgan, conozcan, se diviertan, que eso les hace bien para su salud. Sí, es invitarlos a todos porque esto es muy chévere, se pasa muy bien, aquí nadie es más que nadie, todos somos aquí unidos y sí, darle gracias al entrenador que nos ha llevado todos estos frutos y todo eso. De esta manera hemos llegado al final del informativo por esta ocasión. En una próxima oportunidad estaré aquí mismo con mucha más información de su interés. A continuación quédense conectados al Canal 4 y la programación que tiene preparada para todos ustedes. Me despido con esta frase de Aristóteles. Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.